Martín Palermo nació el 7 de noviembre de 1973 en la ciudad de La Plata, pincha desde la cuna, como su hermano, quien era arquero en las divisiones inferiores de estudiantes. Como muchas veces ocurre, Martín fue a ver al mayor de la familia y faltaba uno. Alguien le preguntó si quería completar el equipo y él lo hizo. Más tarde fue probado en el Babi Fútbol. El resultado fue campeón con 6 años en un torneo que había organizado la Municipalidad Platense. Ah, un detalle, en aquel torneo fue campeón en su primer puesto, el de arquero. No era lo que más le gustaba. Recién a los 11 años y cuando había pasado por algunos clubes barriales, el goleador tuvo su chance de ser jugador de campo en el club de sus amores. Y no la desaprovechó. Fueron los comienzos de haber hecho todas las inferiores, de tener la posibilidad como hincha, llegar a debutar y ser jugador profesional vistiendo la camiseta de estudiantes. Y bueno, sí, fueron cosas muy lindas que uno vivió. En las inferiores, con una categoría donde prácticamente se ganó todos los años un campeonato y bueno, y la suerte que ya a los 18 años tuve la suerte de debutar. Palermo debutó en la primera de estudiantes de La Plata en julio de 1992. Aunque su primer gol oficial llegó 10 meses después, fue en mayo del año siguiente, cuando marcó frente a San Martín de Tucumán en una goleada 3 a 0. Eran épocas difíciles para el pincha que vivía descensos e inestabilidad en primera división por entonces. El entrenador del primer equipo decidió prescindir de los servicios del 9 y la dirigencia decidió conseguirle un club para que el loco vaya a préstamo. El entrenador de estudiantes era un tal Miguel Ángel Russo y el destino se encargaría de darle al por entonces pelilargo una nueva revancha histórica. San Martín de Tucumán estaba otra vez en su camino y Palermo viajó a la Ciudadela para continuar con su carrera. Yo prácticamente ese año no tuve la chance de jugar y no tenía oportunidades, entonces fue como tomar la decisión de buscar otros caminos y bueno, fue eso de ir a San Martín de Tucumán, probarme, tener una posibilidad de jugar y mostrarme que era lo que pretendía, pero bueno. Sin embargo algo pasó en el medio y el goleador prefirió volver a la Plata. Allí intentaría seguir buscando la chance de tener su oportunidad en el club de sus amores. Estudiantes había vuelto a primera división y una pelea interna en el cuerpo técnico lo dejaría sin su entrenador. Miguel Ángel Russo abandonó su cargo y quien era su preparador físico heredó el buzo de técnico, Daniel el profe Córdoba. Él vio en el rubio y alto delantero al 9 de área que necesitaba y decidió darle continuidad. Palermo respondió con goles y marcó 34 en 90 partidos. Su salida del pincha estaba al caer y dos grandes se lo disputaban, Boca y River. Por entonces Boca vivía una etapa difícil. Los campeonatos no llegaban y a pesar de contar con figuras como Maradona, Canigia, Verón, Kili González, Manteca Martínez, el conjunto dirigido por el Bambino Beira, no encontraba el rumbo y Diego le pidió a los dirigentes genaises que hagan un esfuerzo y contraten a los hermanos Barros Esqueloto y a Martín Palermo. Por entonces la excentricidad del loco empezaba a llegar al público masivo. Sus diferentes looks hacían furor, pero el pico más alto llegó cuando una revista de actualidad lo convenció para que posara en su tapa vestido de mujer. Fue diferente, quizás uno no se presta a eso, hoy por hoy es mucho más difícil. Los jugadores se prestan para muchas cosas, pero quizás no para una producción de esa característica, pero yo en ese momento lo tomé de esa manera y no pensé que podía llegar a generar tanto que hablar. Pero bueno, sí, quedar quedó lindo y después sirvió de experiencia para el día de mañana. Muchos decían en aquella época que había sido un error garrafal y que esto le podía costar una futura transferencia. Sin embargo, Boca ganó la pulseada por los servicios del goleador y el 9 se mudó de la plata a la boca. El año 1997 no fue el mejor para Boca, pero el loco al menos consiguió sus primeros goles. Farid Mondragón fue testigo del debut del loco en la red. Con la camiseta de Boca y tres fechas después, el mono Burgos sufrió el primer tanto del goleador en un superclásico. El día que Diego jugó su último partido oficial como profesional, Boca ganó 2 a 1 en el Monumental y con el tiempo sus tantos al eterno rival se harían una costumbre. No es tanto solamente el superclásico, sabemos lo importante que es, lo que significa para el hincha, cómo se vive previo todo el clásico, después post partido, es muy difícil de poder explicarlo y encontrar la palabra justa de lo que uno siente y vive en ese momento del gol, pero yo creo que uno se pone la camiseta a Boca y hacer goles, la verdad que todo fueron cosas que lo fui disfrutando y viviendo con el transcurrir de los años. En 1998, Carlos Bianchi llegó a Boca y el virrey produjo una verdadera revolución. El entrenador probó con una dupla que le daría a Boca sus mejores dividendos. Guillermo Barros Esquiloto, provenía de gimnasia de Grima La Plata, y Martín Palermo, de estudiantes, allí también forjarían una gran amistad que aún perdura en el tiempo. A pesar de que hasta el momento del encuentro en territorios en ese, la relación entre ambos era de rivalidad absoluta. Era instintivo y, como yo te digo, los movimientos de que él tenía esa rapidez y esa lucidez de que levantaba la cabeza en el momento que iba a tirar el centro y veía el movimiento que yo le hacía, entonces sabía que se iba al primer palo, que si hacía alguna magia e iba a buscarlo al segundo palo. Era también una gran virtud de él en que, más allá de que tenía que tirar el centro con la perfección y todo, tenía esa lucidez de un segundo mirarte y ahí tratar de ponértela justo para cabecear o para él. El resultado fue óptimo. Boca fue campeón y el loco consiguió la friolera de 20 goles en un solo torneo. Una marca que nadie pudo batir y sigue siendo récord en torneos cortos para el fútbol argentino. Su popularidad iba de la mano de sus goles y de una personalidad que conquistaba a grandes y chicos. El hopo rubio sobre la cabeza casi rapada fueron marcas registradas a fines de los 90. Sin duda, era la gran atracción del fútbol argentino y todos hablaban de él. Quillo fue algo que se dio solo y la verdad que fue algo llamativo por los chicos, por gente grande, por muchos que llegaron a aparecerse o a querer imitarme en ese sentido, pero que en definitiva fue también algo muy lindo vivido. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Martín, con el pelo largo, en sus inicios también jugando al babi fútbol. Una historia que va a empezar a tener en la segunda parte seguramente lo mejor. Algunos recuerdos que usted tendrá muy presentes y otros que no tanto. Por eso lo invito, después de la pausa, a seguir compartiendo esta historia, la del gran goleador Martín Palermo. Ya volvemos. Fiel se requirió de sus servicios en la Copa América disputada en Paraguay. Martín Palermo convirtió tres goles en el certamen, pero el recuerdo de su paso por la albiceleste quedaría marcado por haber malogrado. Tres penales en un mismo encuentro. Fue en Luque ante Colombia y esto marcaría tanto su futuro como el del seleccionado en ese certamen. Los penales tienen que ver con la capacidad y también tienen que ver con el estado anímico que rodea al equipo que lo va a patear. Nunca me quedó a una explicación de por qué nunca más estar. Pero sí, que me haya marcado mucho esos tres penales, sí, pero en ese momento tomé la decisión. No tengo nada que arrepentirme de ese momento. Para nada, para nada, no me había equivocado, ¿no? Pero como fui, lo hice una vez, lo hice dos veces y en la tercera no dudé tampoco. Así que, bueno, también son cosas que te sirven de experiencia. Sin dudas ese 1999 será inolvidable para Martín, por lo negativo, claro. Mientras jugaba en Santa Fe ante Colón, una jugada desafortunada terminó con los ligamentos de su rodilla rotos. A sabiendas de su lesión, Palermo siguió en el partido y con la rodilla destrozada convertiría su tanto número 100 en el fútbol de nuestro país. Sí, fue mi primer lesión grave que sufrí y, bueno, llegado a ese mismo partido, llegar al gol 100. Y se vivieron muchas situaciones de momento de tristeza como también contento, pero que seguramente uno no sabía que podía llegar a tener esa lesión en ese momento. Por eso fue el seguir dentro de la cancha y un pensado después de hacer el gol todo, al hacerme los estudios, a ver que tenía la rodilla rota. El camino a lo lógico de un romperredes como él se vio hecho trizas y su futuro europeo no podía concretarse. Carlos Bianchi no apuró su recuperación y utilizó a varios delanteros para reemplazarla. El loco trabajó pacientemente y en mayo del 2000 estaba de vuelta. Boca había perdido ante River el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Monumental, los millonarios habían ganado 2 a 1 y para el encuentro de vuelta, el Virrey dejó entrever que Palermo podría ir al banco de los suplentes. El técnico de los de Núñez, Américo Rubén Gallego, lanzó una humorada que le salió demasiado cara. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo los pongo a Enzo, así que no hay problema. No, hubo de todo en ese día, creo que un pensado y si uno no quiere imaginar cómo se vio todo, la verdad que es muy de película como se dijo ese día. Y bueno, después de tanto tiempo, la recuperación y volver en un partido tan importante, tan trascendental, vivirlo en un clásico y entrar, hacer un gol, creo que fue lo más emotivo que me tocó vivir y que se disfrutó con todo, la gente, mi familia, el cuerpo médico, mis compañeros, el técnico, todo, creo que hicieron parte de una noche soñada. La puesta en escena de una obra inolvidable fue demasiado perfecta para ser soñada. Boca ganaba 2 a 0 y lograba pasar de ronda, pero tenía una sorpresa aún más interesante. Palermo saltó a la cancha y a poco del final tomó la pelota dentro del área y la colocó junto al palo derecho de Bonano, para desatar un festejo que jamás olvidará cualquier bostero del élite. El comienzo del siglo encontró a Boca, a Bianchi y a Palermo en su mejor momento. El loco seguía rompiendo redes y los jeneises no paraban de conseguir títulos. Así logró su tercera Copa Libertadores de la Historia. Palermo viajó con su equipo a Japón y la ilusión azul y oro de conseguir la Copa Intercontinental era mayúscula. Pero el gran candidato a obtenerla era el poderosísimo Real Madrid, con Figo, Roberto Carlos y compañía. El equipo español saltó a la cancha dormido y Martín los madrugó a todos. Los goles, el valor y la importancia que tuvieron, la trascendencia que también no solamente a nivel local o a nivel acá en Sudamérica, sino a nivel mundial, jugaron una Copa Intercontinental, jugaron muchísimos daños que Boca no la jugaba. Y bueno, ir y enfrentar a un Real Madrid con tantas figuras y creo que con el convencimiento que fue el equipo en este momento hizo a que se diera como se dio y a su vez respetar al equipo que teníamos ahí enfrente, pero no nos sentíamos menos que ellos. Acá me siguen ahora para casa, Delgado está habilitado, Palermo para el área, al cielo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! Acá va Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo... ¡Gol! ¡Gol! Quedó claro que Palermo muy difícilmente podía seguir en el fútbol argentino. Sobre todo porque los goles al Madrid habían dado la vuelta al mundo y el goleador platense preparó sus valijas para partir hacia Villarreal. Martín llegó a la madre patria con una repercusión mediática increíble. Es más, un empresario de la ciudad ofreció regalarle a Martín una pata de jamón por cada gol convertido. ¿Por cada gol un jamón? Sí, también fue un poco así, pero no fueron muchos. Creo que alrededor, no sé si 20, 30 goles que ha hecho en España cuando estuve allá. Y estarán en deuda porque no llegaron a darme todos los jamones. Así que un día vas a pasar y lo vas a llamar. Sí, vamos a anotar los que ya nos duren y los que faltan. Sin embargo, otra vez la fatalidad le jugó una mala pasada. Al año que estaba en el club y cuando quizás mejor me sentía adaptándome de todo, se dio lo de la lesión de la caída de la pared en un festejo en la cancha del Levante, yendo a festejarlo con la gente en ese momento. Y bueno, se cae la pared que estaba dividiendo los hinchas con el campo. Y bueno, se cayó la pared, me dio en el tobillo y terminé con fractura de tibia y peroné. Y bueno, eso también fue otra de las graves lesiones que tuve y que tanto me costó recuperarme. Pero bueno, que en definitiva uno siguió, la superó. Y bueno, son cosas que te ponen en el camino y que gracias a uno el esfuerzo lo fue superando. Y bueno, a él le pasó y le tocó la mala suerte y se rompió el tobillo. Y bueno, enseguida se aprecia que lo del delantero es grave. Y menos mal, que en esa grada no había miles de personas. Una ambulancia le trasladaba urgentemente a un hospital de Valencia. Aunque nadie quiere hablar del tiempo exacto de recuperación de esta fatídica lesión, lo cierto es que Martín Palermo dice adiós a la temporada. Dos horas duró una operación en la que le han puesto ocho tornillos en el peroné y dos en el maleolo. En total, cinco meses de baja. Es decir, adiós a la temporada y al Mundial. Por entonces, Benito Floro se hizo cargo de la dirección técnica del Vicerreal y rápidamente aseguró que Martín no estaba en sus planes. Al día siguiente de rescindir su contrato, ya tenía nuevo club, el Betis de Sevilla. No le fue bien. Marcó solo un gol y más tarde sería transferido a la Alavesa, donde mejoró su rendimiento pero concretó solamente tres tantos. La vuelta al país estaba cada vez más cerca y quién sino boca para recibirlo. El regreso fue glorioso. A mediados del 2004, el fútbol argentino recuperó a su viejo goleador que anotó 13 goles y con uno suyo, Boca se quedó con la Copa Sudamericana. Un escándalo en la final de la Libertadores terminó con una mala campaña de Boca y con la dirección técnica del chino Benito. Otro peso pesado llegaba a la institución. Y de su mano, la época gloriosa de Boca se reeditaba. Alfeo Basile volvió a darle confianza al goleador y en la temporada 2005-2006, Boca ganó todo lo que jugó y Palermo se cansó de hacer goles. Los Genéis se ganaron consecutivamente la apertura 2005, la Recopa, la Copa Sudamericana, la clausura 2006 y otra vez la Recopa. Boca era imbatible por donde se lo viera y Palermo un arma mortal para cualquier defensa. Tras la ida del Coco Basile a la selección nacional, Ricardo Lavolpe lo reemplazó en la dirección técnica de Boca. La campaña del Bigotón no fue buena. El equipo llevaba 6 puntos de ventaja con 6 en juego. Y al perder frente a Belgrano y Lanús, Estudiantes, que venía segundo, forzó un partido definitivo, que se jugó en la cancha de Vélez. Sí, justo su amado pincha estaba enfrente. Es difícil vivir ese momento, pero... Pero no... Uno como es profesional y sabe a lo que tiene que hacer en el momento que sale a una cancha y responder al club donde está, hice lo que tenía que hacer y después, en base a eso, hoy por hoy mi presente es Boca. Acá siempre digo que mi prioridad y mi deseo es seguir acá en el club y, bueno, y si es continuar estos pocos y últimos años que me quedan, disfrutarlo con la camiseta de Boca. El equipo de Simeone ganó 2 a 1 y Boca se lleva una de las pocas frustraciones de los últimos años. Aunque la revancha llegó pronto en la Libertadores y con un viejo conocido como entrenador, Miguel Ángel Ruso, el mismo que lo descartó en sus años mozos, sin embargo, la convivencia entre ambos fue perfecta y Boca volvió a quedarse con la Copa, la sexta de su historia. El resto de su campaña fue para cumplir récords personales. El goleador despedazó a los máximos referentes en Eises, superando a Pancho Varalo como el anotador más importante en la historia de Boca. Y mientras el loco sigue consiguiendo metas personales, Boca continúa ganando títulos. Con Martín lesionado en gran parte de la apertura, los de Isquia obtuvieron el torneo con un sprint final que incluyó victoria ante San Lorenzo y empate ante Tigre. Pero el regreso trajo también gloria con él. Palermo se propuso alcanzar los 200 goles en la camiseta de ESE y por supuesto que lo logró. Si bien el año 2009 y el 2010 fueron nefastos para Boca en materia de títulos y de actuaciones futbolísticas, el loco siguió rompiendo récords. Primero, el de Francisco Varalo, anotándose de esta manera como el máximo goleador de Boca en el profesionalismo. También se dio otro récord, el máximo goleador de Boca en toda la historia, contando también los partidos amateurs. Allí, el 12 de abril del presente año 2010, rompió el récord de Roberto Cherro con un gol ante Arsenal de Sarandí. Como si esto fuera poco, también Martín logró el gol de cabeza de mayor distancia con respecto al arco. Fue en otro partido frente a Vélez Arfiel y de esta manera entonces seguía consiguiendo entrar en el libro de los Guinness. Como si esto fuera poco, Palermo tenía una frutilla en el postre de su carrera, jugar un mundial. Ni más ni menos que en Sudáfrica y convocado por Diego Armando Maradona. Allí Martín metió un gol y ese gol también entró en el libro de récords. Fue el jugador debutante en un mundial con mayor edad en convertir su primer gol con la camiseta de una selección. Ni más ni menos que otro de los tantos que tiene el titán goleador de la ciudad de La Plata. El montaje final de una película inolvidable dejó a Palermo fuera de las canchas con una vigencia inusitada. El titán marcó en la última temporada donde Boca no jugó torneos internacionales y Martín participó en los 37 de los 38 encuentros que tuvo ese campeonato. Se transformó en el máximo goleador de la historia de Boca y en su carrera superó los 300 goles. Ante Banfield, el optimista del gol jugó su último partido en la bombonera y tuvo el cariño y reconocimiento de su gente. Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes porque Boca es un grande no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente siempre me quisieron por decir que era hincha de estudiante, pero quédense tranquilos que los voy a llevar adentro de mi corazón. Y sí, hasta un arco le regalaron, pero si bien lo mejor estaba por venir, el Titán prepara su gran fiesta para el 4 de febrero. Antes se dio algunos gustos. Se subió a un auto de Top Race junto a su amigo el Pato Bondancieri, quien en el futuro sería su ayudante de campo en su nueva etapa de entrenador. No fue el más técnico ni el más ortodoxo. Es cierto, pero nadie podrá negar su capacidad goleadora, que seguro se va a extrañar. Idolatrado por muchos, respetado por todos, el dueño del gol se cansó de gritar. Ahora, detrás de la línea de Cal, espera gritar los de los otros, que difícilmente puedan alcanzar. 5 de la cantidad golea que tenés. El que le hice a River después de la lesión, el que le hice a Independiente de mitad de cancha, el que le hice a Vele de cabeza de 40 metros, el de Perú y el de Iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!